Vení, vamos los tres, pues. ¿Vas a usar Israel? 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 Gracias. Vale. Gracias. 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 Estamos con vos. Estamos con vos. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Fuerza, Miguel! ¡Fuerza! ¡Arrestan la mamantula! ¡Con vos! ¡Fuerza! Una bestia en medio de la avenida Toda la casa sin detener Parichón a plena luz de tibia ¡Favor, no huyan de mí! Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey de los corales Toda la casa es de mi apetito ¡Qué buena verde! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven probar! ¿Me dijeron una foto con la circulación? ¡Sí! ¡Fuerza, presidente! ¡Fuerza! ¡Era más fácil hacer para no estabilizar el avión! ¡Fuerza, presidente! ¡Fuerza! ¡Fuerza, presidente! ¡Fuerza! ¡Ven a bloquear, eh! ¡Javier, Javier! ¡No al aborto, Javier! ¡No al aborto, Javier! ¡Obviamente! ¡Bien! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Son leyes! ¡Son presentes! ¡Es alta! ¡Somos muchos pequeñinos, Javier! ¡Somos todos los pequeñinos! ¡Somos argentinos! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Bien! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Javi! ¡Fuerza! ¡Te queremos, Javi! ¡Suscríbete! Gracias. No, 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 que escuches un mensaje de mi hija que vive en el exterior. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Me toca la chirp! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Javier! ¡Gracias! 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 ¡Viva la libertad! ¡Hola, carajo!